Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la reciente controversia en Chile por el Presupuesto de Defensa 2025. Este tema ha generado una gran discusión y sigue sin resolverse. El gobierno propuso una asignación de 2.532 millones de dólares para las Fuerzas Armadas en la Ley de Presupuestos 2025, pero esta cifra ha sido rechazada en el Congreso, lo que obliga al Ejecutivo a revisar el proyecto y presentar una nueva propuesta. La votación en el Congreso. En la Comisión Mixta de Presupuestos, la votación terminó con 9 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. Esto significa que el presupuesto propuesto deberá volver a ser discutido, generando preocupación entre los líderes de las Fuerzas Armadas y algunos parlamentarios. Advertencias del Ejército. Días antes de la votación, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, advirtió que el presupuesto cubre solo el 23% de los soldados de tropa profesional. Según Iturriaga, la ley permite que el Ejército cuente con una planta de 7.000 soldados en esta categoría, pero con el presupuesto actual solo se financiaría a 1.600. Esto plantea serias limitaciones. Aunque es importante señalar que esta situación afecta específicamente a los soldados de tropa profesional y no al total de efectivos. Incrementos y postura de defensa El Ministerio de Defensa, por su parte, aclara que el Ejército de Chile cuenta con más de 37.000 efectivos activos, todos cubiertos en la propuesta de presupuesto para 2025. Además, se ha planteado un incremento en el servicio militar obligatorio, pasando de 3.100 conscriptos a cerca de 6.500. El presupuesto total para defensa representa un incremento del 0,8% respecto al año anterior, 2024, lo que, según defensa, es un esfuerzo para mejorar las capacidades y recursos de la institución. Opiniones de los diputados El tema no solo preocupa a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sino también a los parlamentarios. El diputado Tomás de Rementería, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, calificó el rechazo como un malentendido y espera que el tema se pueda resolver sin afectar a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la diputada Camila Flores, presidenta de la Comisión de Defensa, expresó que el presupuesto actual deja al país atrás en términos de defensa. Ambos destacan la importancia de las Fuerzas Armadas para la seguridad de Chile y piden al gobierno que presente una nueva propuesta adecuada. ¿Qué sigue? Con el presupuesto de defensa rechazado, el gobierno deberá volver a la mesa de negociación y presentar una nueva propuesta que pueda satisfacer tanto las necesidades de las Fuerzas Armadas como las expectativas del Congreso. El resultado de esta discusión será clave para la seguridad y la operatividad de las Fuerzas Armadas de Chile en 2025. El general Iturriaga ha dado a conocer información parcial y mañosa. Bueno, esto revela una vez más el nulo compromiso del gobierno de Gabriel Boric con no solo las Fuerzas Armadas, sino que con nuestro país, con el control de la frontera. No es posible que el general dé cuenta al mundo entero de la cantidad de personas que tenemos en los ejércitos. Cuando se trata de los recursos, la ministra María Fernández o el gobierno no han estado disponibles para poder financiar las capacidades operativas del ejército de Chile. Quiero señalar categóricamente que en el presupuesto presentado para el año 2025 están totalmente financiadas las capacidades y los decenas de miles de efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Discusión sobre el financiamiento en medio de la labor de los militares en el resguardo de las fronteras, el estado de excepción en la macrozona sur y el debate sobre ampliar sus labores ante la crisis de seguridad. Espero que esta información les sea útil para entender la situación actual y las distintas posiciones dentro del Congreso y las Fuerzas Armadas. No olviden suscribirse al canal de Makuru 13 para más noticias y contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!